Música Señora, según dicen, ya tiene usted otro amante Lástima que la prisa nunca sea ilegal Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigna a ser viuda sin haber sido esposa Y me parece injusto discutir del derecho de compartir sus pecas, sus voces y su lecho Pero el amor, señora, cuando llega al olvido también tiene el derecho de un final distinguido Perdón, perdón, si es que la hiera de mi reproche Perdón, aunque sé que la herida no es en el corazón Y para perdonarle, piense si hay más despecho que en lo que yo le digo que lo que usted ha hecho Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto en una fiesta, puede ser una viuda Pero no como tantas de un difunto señor, sino para ella sola, viuda de un gran amor Y nuestro amor, recuerdo, fue un amor diferente, al menos al principio Pero ya no, naturalmente Usted será el crepúsculo a la orilla del mar, que según quien lo mire, será hermoso o vulgar Usted será la flor, que según quien la corta, es algo que no muere, o algo que no importa O acaso, cierta noche de amor y de locura, yo vivía un ensueño Y usted, una aventura Sí, 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 usted juró cien veces, sed para mí, siempre mía Yo, besaba sus labios Pero no, ay, no lo creía Usted, usted sabe, y perdóneme, que en ese juramento influye mucho y demasiado la dirección del viento Por eso, no me extraña que ya tenga otro amante, a quien quizás le jure lo mismo, en este instante Y con usted, señora, ya aprendió a ser infiel Y a mí, así de repente, me la pena por él Sí, es cierto Alguna noche, su puerta estuvo abierta Y yo, en otra ventana, me olvidé de su puerta O una tarde de lluvia, se iluminó mi vida, mirándome en los ojos, de una desconocida Y también es posible, que mi amor indolente, desleñara su vaso, bebiendo el café Sin embargo, señora, yo con sed o sin sed, nunca pensaba en otra, si la besaba a usted Perdóneme, perdóneme de nuevo, si no digo estas cosas Pero, ni los rosales dan solamente rosas Y no digo estas cosas por usted, ni por mí Sino, los amores, que terminan así Pero vea, señora, qué diferencia había entre usted, que lloraba Y yo, que sonreía Pues, nuestro amor concluye con finales diversos Usted, besando a otro Y yo, escribiendo Estos vers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!